¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al cuarto capítulo de Jojo Kageki Review Starlight Dura 24.50 porque estoy viendo la versión de Horrible Subs, ¿sí? Véanla desde allí o desde cualquier lado pero que dure 24.50 Creo que dura eso porque después del ending y todo eso hay una pantalla negra con unos créditos, no sé por qué En fin, por las dudas véanla de allí, para que estar sincronizados y que dure lo mismo Pero no sé, fíjense por mi comentario, si no, no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copia Para evitar la pérdida del canal Nuestra protagonista finalmente perdió por primera vez y muy miserablemente en el capítulo anterior Contra la que parecería ser la mejor del grupo o de la clase Es más, ni siquiera la reconocieron como una participante, bajó al último puesto Técnicamente está jodida y por alguna razón, o tal vez porque sabía que iba a perder Hikari Y no quería que ella participe Pero es como que tanto les cuesta conversar, expresarse What the actual fuck? No sé, esperemos que mejore la cosa En fin gente, empezamos en 3, 2, 1, play Pequeño flashback, quiero suponer Hmm Hmm Ah, ya decía yo, what the fuck Porque solo una puede ganar a eso, es a lo que vas No estoy seguro ¿Por qué solo una puede ganar a eso, es a lo que vas? Explícate Hikari, por favor Por favor, es todo lo que pido de vos ahora mismo Hmm Oh dios, me encanta el reflejo Un poco tarde, ¿no? Estoy chequeando que todo esté grabando bien acá en el OBS No soy pésimo cantando, no sé ni por qué lo esté cantando Aprovecho que tengo la letra Gracias por ver el video Por favor ¿Qué pensarán que necesita Karen? ¿Encontrar más convicción, más determinación? No sé. A esta altura no sé. Oh my god. Puedes darte cuenta de sus personalidades por cómo están. ¿Por qué la tenés que perseguir tan así? ¿Por qué estaría ahí? Dios, buenas tomas. Dios, dejar en paz. ¿Es día de descanso o algo así? ¿Tenés un número? Ok, sí tienes un número. ¿Tenés un tren? ¿Tenés un tren? ¿Nada o sea? Algo me dice que va a volver tarde. ¿Tenés un tren? No te entendería del todo en tu lugar tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¡Pelé sticker! ¿Acuario? No, no sé. Ah, ¿cuánto hay que ver para escalar? No. No, definitivamente no es esto. Capaz que se quiso tomar. Sí, no fue aquí en acuario. Se quiso tomar el día libre nomás y... Oh Dios. ¿Por qué se va a llevar esa maleta con ella? ¡Ja, ja, ja! Y para cuando lleguéis vos ya se fue de ahí. ¿Hasta dónde carajo se fue? ¿Por qué estás con ese bolso? ¡Ja, ja, ja! Ah, explícate por favor querida. Explícate un poco. Y ya se... Ah, ya se fue de ahí, ¿cierto? Querida, eso es una pérdida de tiempo y dinero. ¿Por qué no se lo preguntó directamente? No en lugar de bofetearla así como así. ¿Ese sentimiento me hace decir? ¡Ja, ja! ¡No ayudas! ¿No sabes qué hacer? Pueden empezar por comunicarse como tiene que ser. ¿Dónde coño estás? Tranquila. ¿A qué se refiere? ¿El que vieron juntas o algo así? No estoy seguro. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué tanto sabes? ¿O por qué quería creer? bueno así son esas audiciones no olvídate no olvídate no olvídate no olvídate no olvídate no olvídate porque estás con esa valija o sea no olvídate cuando se van a encontrar no, no entiendes lo que te habrás gastado en esa llamada Dios mío bonita toma convertí esos sentimientos en dicha pasión hermosa vista oh, piensa que va a estar ahí no, no entiendes Creo que ya se les pasó la hora A la que me lo pongo a pensar, ¿no? Hmm Oh Hmm Hmm Tu cara no lo deja ver por completo Oh Bueno La próxima pueden ir juntas, ¿no? En lugar de ¿No? ¿Me hace decir que no puedes perder nunca? ¿Cuánto era un top 9? Ah, no me acuerdo Sé que quedó en el último lugar Hikari me recuerda No hablo de personalidad completamente Pero Hikari me recuerda a A Reina Hikari me recuerda a ¿Por qué se me resbala su nombre ahora mismo? A Kumiko De Hibike ¿Por qué Karen se pudo meter en un enfrentamiento de dos? Piense en eso también No lo sabrás hasta preguntárselo O intentarlo Finalmente una sonrisa bien sincera, querida ¡Ajita! Hmm Awww Hermosa vista nocturna Hermosa vista nocturna Hmm, sí Esto ¡Aaah! ¿A qué me hace acordar esto? A Tuarun No engañas a nadie Imagino, querida Me andra No engañas a nadie No hubo inspirado a esto de todas jajaja la cara de ella de what vector fancria o hoy se pasaron toda la noche afuera me está jodiendo o volvieron caminando porque estaban sin dinero no sé tomaron su tiempo dios mío chicas jajaja si no me imaginé me pasó una vez en el centro y tuve que volver caminando tardé cinco horas caminando hace varios años atrás fui al skate park de Quilmes me gasté todo el dinero a 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 Y uno que pensó que Ah no, porque las vio de afuera ahora a la mañana No es que no la Engañaron antes Bueno Bonito y bien Necesitado capítulo, Dios mío O sea, no comieron fucking nada Desde el día anterior Yo estaría cagado de hambre Lo puedes poner de gorro Si querés Hay algo diferente en el ending No estoy seguro porque no me acuerdo Pero Se queda con este estilo de dibujo pero Tengo la sensación de que era diferente en el capítulo anterior Bueno gente, dudo que quede algo después del ending No estoy seguro pero dudo que quede algo Tengo mucho más que grabar por ende no puedo Tomarme demasiado tiempo Bueno Si, hay algo diferente, olvídate Supongo que el ending quiera reflejar el hecho de que Si, había créditos Si, había créditos Después del ending unos créditos así extraños Debe ser por eso que dura 24.50 Por ende deberían poderlo ver desde otro lado Que seguro están en sincronía conmigo Quiero suponer Eso sí, claro Esta versión no tenía Lo que en otras páginas hacen Que vieron que después del opening Agregan una imagen de fondo Una toma, una captura del capítulo Y le ponen, no sé 10 segundos más del opening Cosas así En fin gente No olviden de dejar un like Comentar y si son nuevos al canal Suscribirse Me encantó este capítulo Realmente lo necesitábamos Y bueno, eso es todo por ahora Chau chau